Un solo ejemplar, antes de la tercera válida, gracias a las autoridades nos han permitido un paréntesis para conversar con Jaime Casas Álvarez respecto a estadísticas, curiosidades y anécdotas del clásico general José Antonio Páez, antes de la primera válida, para promocionar debidamente también el pool de cuatro. El auténtico Héctor Alonso Rivas, gracias al guerrero cuadro, la lista mini, estamos listos. Segunda válida para el 5 y 6. El juez observa y espera el momento indicado para dar la salida. Partida, en la segunda válida para el 5 y 6, inicia Marta Daniela, ataca por la parte interior, ahora llegó ilusión con su ingaleria y estas vienen a pelear por el primer lugar. Mientras tanto, viene colocándose ahora en el cuarto lugar, rellegó a Oriana Mercedes, trata de venir a la pelea por la parte exterior de la cancha cuando van a cubrir los primeros 400 y hay fuerte pelea por el primer lugar. Marta Daniela está peleando la carrera, mientras tanto está atacando la lista mini por la parte central y afuera está Paola Sofía, las tres peleando a punta, domina la lista mini, Paola Sofía corre en el segundo, Marta Daniela está en el tercero, muy lejos en el cuarto lugar, viene la lleva ilusión por dentro cuando entran en la recta final, la lista mini domina, la lleva Paola Sofía, atropella por la parte exterior, se le coloca al costado, Marta Daniela trata de regresar a la pelea por la parte interior, la lista mini, Marta Daniela, Paola Sofía, pelean por el primer lugar, Paola Sofía viene pasando a dominar la segunda válida por el 5 y 6, domina el 6, Paola Sofía, con Ronald Capriles le ganó, Paola Sofía, número 6. Segunda está llegando Marta Daniela, tercera la lista mini, el cuarto para Oriana Mercedes, quinta a Sweet Valeria, luego llega ilusión, seguidamente está moviendo a la yegua La Bolera, detrás Nena Duome, el penúltimo lugar para la yegua Maicuin Colette y Antonia R, arriba en el último lugar. Gracias. Gracias.